Seguimos conociendo más experiencias de nuestros usuarios quienes han sido parte del programa Lea América. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? Mi nombre es Lin Berlino y tengo 17 años. ¿En qué colegio estás y qué dificultades tenías antes de conocer el programa Lea América? Estuve en el colegio de Río Nuevo y tenía muchos problemas en lo que era leer. Leía muy lento y mi comprensión era muy baja. ¿Y cómo te has visto beneficiado con este programa? Bueno, esto me ayudó muchísimo en lo que es para las pruebas de exámenes, para las tareas y para cualquier práctico que tengo en el colegio, ya que aquí empecé con muy baja y subí hartísimo y ahora puedo leer hasta 1.400 palabras por minuto, entendiendo el 100% en comprensión. ¿Qué es lo que más te ha gustado del programa Lea América? Las clases y cómo enseñan y cómo te ayudan a entender las cosas de diferentes maneras. ¿Qué te han dicho tus compañeros en el colegio, quizás tus profesores, tu familia? Vieron mis padres y mi madre, viven un gran avance en mí porque ahora leo más, me gusta más leer, más comprendo y he mejorado mis calificaciones en el colegio. ¿Te sientes más preparado para poder salir con tus notas altas en el colegio e ingresar a la universidad? Sí, me siento preparado, muy preparado. ¿Recomiendas a la población que quizás no conoce todavía Lea América que puedan venir? Sí, recomiendo a que se inscriban, que se animen a venir porque sí, funciona. Yo mismo, mire que yo empecé con muy bajísima y ahora lo que he logrado, los invito a que vengan, que participen porque es muy buena, son muy buenas las clases y es muy barato, para lo que enseñan sí es barato. Muy bien, muchísimas gracias, éxitos en tus funciones.